Este lunes 21 de julio, autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, La Zagarpa, y el Ayuntamiento de Atempan hicieron entrega a un total de 235 productores de maíz y frijol de diferentes comunidades de ese municipio, apoyos consistentes en fertilizantes, herbicidas, insecticidas, silos, mochilas aspersoras, básicamente, ello con la finalidad de incendiarlos a que continúen con la actividad del campo, la cual ha decaído en los últimos años por diferentes factores, por ello el responsable del CADE de Tlatauquitepec, adscrito a la Jefatura de Distrito de La Zagarpa, destacó sobre la entrega de los insumos y equipo y la intención que se busca. De lo que son estos cultivos emblemáticos como lo es el maíz y el frijol, y aunado, una de las principales preocupaciones de nuestro delegado en el Estado es la capacitación, no nada más depende de dar insumos, de dar equipamiento, de dar maquinaria, sino que también es importante la capacitación. En este caso, este programa contempla ello, no nada más es entregar fertilizantes, bombas de aspersoras, sino tenemos que mejorar la calidad, la mecánica de cómo vamos a sembrar. Ustedes son expertos en sembrar maíz, pero desgraciadamente muchos de ustedes siembran como hace 20, 30 años. Hoy en día hay innovaciones tecnológicas que nos permiten desde mejorar la semilla, tener mejor fertilización para que podamos tener un mayor rendimiento, mayor productividad. Igual a lo que es igual mecanización, equipamiento, que esto nos pueda ayudar a mejorar la producción en la parcela. La idea de este programa es eso, que con la superficie que tenemos, mejorar la producción para que podamos tener alimentos sanos, que esa es una de las preocupaciones del gobierno de la república, que es mejorar o aumentar la calidad de alimentos para que tengamos, para que ya no tengamos un México sin hambre. Entonces, esa es la principal preocupación. Hoy se están beneficiando 235 productores, vamos a entregar fertilizante, herbicida, algunos insecticidas, un kit que se armó junto con algunas mochilas aspersoras y obviamente todo esto es gracias a la participación de los productores. El PIMAF es uno de los programas, en años pasados se llamaba PROMAF y hoy en día le estamos dando mayor auge, queremos que sea más productivo. A su vez vamos a entregar unas tarjetas, como ya lo dijeron, de lo que es el PROAGRO productivo, antes PROCAMPO. La idea es que ya todos los recursos de la Secretaría de Agricultura vayan a hacer la dispersión de una manera electrónica, para que ustedes productores puedan ir a recoger su recurso en el momento que tengan necesidad, una vez que sea autorizado. Entonces, acá en este municipio apoyamos también con lo que es PROAGRO, con lo que es PROCAFE, que tenemos en la comunidad de Maloapan, productores... Por su parte un productor beneficiado con el programa, agradeció a nombre de los favorecidos, el apoyo recibido por parte de la Zagarpa producto de la gestión del Ayuntamiento. Ya estamos siendo beneficiados con fertilizantes, algunos con silo, para almacenar el maíz, otros con mochilas aspersoras y agroquímicos, que tanta falta hacen para obtener buenas cosechas. Un agradecimiento especial al Honorable Ayuntamiento de Atempan, encabezado atinadamente por el ciudadano don Mario Herrera Oropesa, ya que a través de su gestión se han logrado importantes apoyos para todo el municipio. Y en esta ocasión, toca turno al campo, compañeros. Finalmente, el presidente municipal Mario Herrera Oropesa señaló acerca de este y de otros beneficios que han llegado para el sector rural de Atempan, gracias a la ayuda obtenida del gobierno federal. Que es la gente que de manera directa nos asiste la materia prima que consumimos los de Atempan, que consumimos los mexicanos, que es el maíz y el frijol, el alimento del diario vivir para nosotros. Es por eso que aquí en el Ayuntamiento, en el municipio de Atempan, nos hemos puesto a trabajar siempre en equipo, de manera coordinada, todos los regidores, todos los directores, tratando de hacer llegar todos los programas que existen en el gobierno de la República, en el gobierno federal, en el gobierno del Estado, para acercárselos y que puedan llegar y tener beneficios. Hemos traído ya varios beneficios aquí al municipio, hemos logrado muchos apoyos. Tenemos en procesos de construcción, en este momento, más de 20 kilómetros de agua potable en las diferentes comunidades del municipio. También tenemos más de 15 kilómetros de alcantarillado sanitario, en procesos de construcción, algunos ya terminados en las diferentes comunidades. Estamos también plantando 140 mil arbolitos en 120 hectáreas. Llevamos en este momento alrededor de 75 mil árboles ya plantados, para lo cual también los invito a toda la gente que esté interesada en plantar arbolitos. Tenemos disponibles, estamos en un programa también con la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal, en un programa de empleo temporal, a donde nosotros ponemos los arbolitos, el ayuntamiento y por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, la plantación, el pago a los jornaleros que van a sembrarlos. También me siento muy contento porque precisamente el día de mañana se van a trasladar más de 10 grupos de aquí del municipio a la ciudad de Huachinango a recibir recursos para proyectos para la creación de más de 10 microempresas que se van a establecer en Atempan en las comunidades con la única finalidad de que generen empleos, de que nuestra gente tenga trabajo de manera permanente sin necesidad de salir de nuestro municipio. Gracias por ver el video.